Ahí se viene el disparo de Jorge Luna, acomoda adelante la pide también Emmanuel Fernández Franco, atención ahora recibe, se le va fuera increíblemente el pase a Jorge Luna Increíble el pase, justamente tienen que estar atentos al estado del campo de juego Se fue afuera y lateral, ahí lateral para Velázquez, en el fondo del equipo Tano En el fondo de la cancha de Italiano La pala rápidamente para que se venga Heredia por el costado derecho Atención que está ante la marca de Facundo Torres Vamos a ver si viene Heredia, ahí está el disparo dentro del área Pasa por todos los defensores del lomo, no lo puede sacar Y ahora si la rechaza bien Javier Ruiz, la pelota queda otra vez